La Escaramusa Eichel A quien quiera o necesite ir a visitar a la diosa maya de la fertilidad Pues la van a encontrar allá en la isla de Cozumén Decíamos la isla que tenemos aquí enfrente de Playa del Carmen Y bueno déjenme contarles que año por año la diosa Eichel nos manda el mensaje del maíz Un mensaje de paz, de esperanza Y que nos lo viene a traer durante la travesía sagrada maya Un evento muy hermoso que acaba de tener lugar Este fin de semana Donde los canoveros partieron, zarparon Equipados solamente con canoa, remo y taparamos Se fueron remando hasta Cozumén Tomaron ese mensaje del maíz para traernos a nosotros de vuelta remando Hasta Xcaret donde se les recibió Comenzaron una serie de ceremonias muy hermosas Y bueno, es tiempo de muchísima magia y mucha ceremonia aquí en Xcaret Normalmente se hace todos los años en el mes de mayo Así que les recomiendo siempre que en mayo se hagan una vuelta aquí en Xcaret Para disfrutar de esa travesía sagrada maya La Escaramuza Charra, queridos amigos, ¿de qué se trata todo esto de la Escaramuza? Y bueno, la Escaramuza nos está preguntando los llamados ejercicios de combate Y se le llama así porque la Escaramuza, queridos amigos, nos recuerda a los tiempos de la Revolución Vaticana Donde se tuvo la necesidad de que las damas se pelearan en batalla para defender la causa revolucionaria Todas estas informaciones nos recuerdan a una verdadera batalla revolucionaria Le vamos a escuchar a María Chidime, México La Escaramuza Charra, queridos amigos, así que veíamos y decimos que son los ejercicios de combate Y todos estos ejercicios tienen dos, que por ahí tenemos la coladera, la flor, la calera, la peineta Aquí están haciendo un carrusel en el fondo del ruedo Ya se fijaron cómo van montando nuestras adelitas o amazonas De esta manera tan peculiar de montar, que no las tenemos los caballeros Nosotros montamos aborcajadas con una pierna a cada lado del caballo Pero no así ellas, que van montadas con las dos piernas de lado izquierdo Usando solamente una escuela, un estribol Les pido de favor que no le toquemos las sentaderas a los caballos Así que, queridos amigos, de esta manera tan peculiar de montar, que llaman buquería y vamos a buquería Este, queridos amigos, es un abanico al que llamamos también un recogedor de aplausos Este traje típico, queridos amigos, este vestido tan hermoso que usan Nuestras adelitas expresan en el traje De adelita, hemos escuchado por ahí el tema revolucionario que dice Y si adelita quisiera ser mi novia, y si adelita fuera mi mujer Pues ellas son las adelitas, así que ahora ponen click ¡Suscríbete al canal!